Estoy en un barco, luego os cuento todo, pero lo primero que voy a hacer es entrar a la habitación, que no se llama habitación, se llama camarote, y os lo voy a enseñar en directo. O sea, es súper mega guay, y tiene unos toques en color mármol, mirad qué guay, bien, un espejo enterizo que para mí es súper importante, camas separadas que no nos molan mucho, a ver cómo lo organizamos, y mirad, a ver, el... Porche iba a decir, sí, bueno, es súper Porche, se puede integrar en la habitación, entonces, ¿podemos poner aquí la pared o no? Y esto sube y baja, y ahora voy a enseñar el baño, eh, mirad, Dios, qué guay, ahora mismo estamos en Amsterdam, voy a enseñaros el baño, o sea, o sea, o sea, estoy súper emocionada, bueno, es que el baño es una auténtica pasada, Yo creo que es el más guay, más elegante que he estado, o sea, me encanta. Y ahora voy a ver el armario, ¡wow! Mirad, este es el armario, que no es muy grande, pero tiene un montonazo de detallazos, tenemos los albornoces, las zapatillas, paraguas, y creo que estos son para ver las estrellas por la noche, porque creo que tiene prismáticos, ahora tengo que poco a poco ir investigando. A ver, ay, qué emocionada, estoy súper emocionada, bueno, pero ahora tenemos que ir a hacer el tema de, ay, no me acuerdo cómo se llama, de, tenemos que hacer un curso por si acaso pasa algo. Estamos en Amsterdam, voy a grabar tres días, ya ahora sí me presento, y bienvenidos a mi canal, soy Victoria, para los que no me conozcáis, y voy a hacer un vlog, es que estoy emocionada, y así he empezado a trompícones, literalmente. Auténticamente estamos flipando con el barco, es una pasada total, vamos a ver si comemos algo que nos morimos, mirad, está llenito de monumentos. O sea, hay una carretera y está delimitada para correr o andar, o sea, me lo estoy flipando, mirad, es todo muy fuerte, os lo juro. Es el cuarto que hago, pero creo que, vamos, supera mis expectativas, he exagerado. Otro monumento por ahí. Solarium, yo os juro, estamos dándonos una vuelta por todo el barco, y es que es un espectáculo bestial. Este es mi compañero que no quiere salir, y tengo que respetarle, os enseño una manita. Ya hemos comido, me he puesto el pijama porque nos vamos a echar un poco, estamos reventados, que nos hemos levantado a las 4 de la mañana, todavía no nos ha traído las maletas, pero nos las traerán luego. Y, por cierto, hemos solucionado el tema de las camas, enfócate, gracias, vamos a echarnos la fiesta. Nos hemos echado una fiesta de 3 horas, yo estoy super zombi, vamos a salir, mañana vamos a estar todo el día navegando, queremos ir a la punta del barco a ver la salida, ¿realmente cómo se llama? Zarparlas. Es verdad, vamos a zarparlas. Cuando capa el amor. Mirad, estamos en la sala spa, que nosotros tenemos la entrada gratuita debido a la clase que tenemos, que es la coagaste, y yo quiero algo por Dios. Anda, porfa. Bueno, vale, este no me ve. Mirad. Es que es super mega guay, exagerado, ¿eh? Mañana venimos. Mirad aquí la punta. Mira. Ya nos vamos. Tengo unas ganas de mañana estar todo el día en el barco, haciendo chorra para bajarme. Y es que es genial que el primer día no haya excursiones y no vayamos a puerto. A ver, ya os enseñaré porque la previsión del tiempo es bastante jorobada. Pero bueno, me da igual. Es como que me da igual todo. Chicas, ya estamos preparados para ir a la cena. Os voy a enseñar el vestido que en realidad ya lo habéis visto en el vídeo anterior. Y mirad, tenemos todo por aquí que lo tenemos que organizar. Pero bueno, poco a poco. Este es el outfit. Como lo veis, es que es tan bonito. Como os comenté, como me parece bien para la primera noche porque no es un canteo. Maquillaje. Es ideal esta luz. O sea, esto me hace más mona de lo que soy, ¿eh? Y esto es lo mejor. Ya estamos en plena navegación. Estamos aquí preparados y este es nuestro restaurante de recibimiento. Ya estamos aquí sentados. No puedo, no quiero sacar a la gente, es bastante complicado el tema. Yo me he cogido ensaladita. Por allí ceviche. Mirad que de detalles hay. Se llama Blue. A las pruebas me remito. Este es mi segundo. Tiene pintica. Os voy a enseñar el show que me está pasando ahora mismo. Es que se duele todo, ¿eh? Vamos a ver el espectáculo que hay en el teatro. Ahora os enseño el teatro que tiene como muy buen... Tengo buenas expectativas al respecto. Vamos dentro, a ver. Buenos días. Hoy es el segundo día y nos saléis anoche. Salimos, fuimos a la discoteca y llegamos a las 2-3 de la mañana. Y bueno, yo estoy un poco mareadita y no es por el barro. Pero bueno, mirad. Encargamos el desayuno que ahora os voy a enseñar porque no nos apetece, la verdad, movernos de la habitación. Y vamos a desayunar. No sé, ahora estoy un poquito así como hace. Ya hace el plan, es que es muy guay. Ahora os enseño exactamente. Hace un sol, vamos, espectacular. Yo pensaba que no, pero sí. Vamos a abrir para aquí también, ¿no? Aquí organizando nos hemos puesto esto aquí en la cama. Y aquí un poco esto. Mira, ¿esto qué es? ¡Hala, qué rico! Dios, tortitas. Y luego hay sirope por aquí. Es que esto es lo caliente. Mirad, os voy a enseñar un poco. Huevito. Y aquí unos yogurcitos. ¡Ay, qué bien croissanes! Aquí también los habíamos cogido. O sea, esto es, chicas, auténticamente una maravilla absoluta. Nos ha puesto esto en la puerta con la cita que tenemos, que son los bornoces, para ir al massage. O sea, en la televisión siempre te van indicando imágenes así, que son en directo. Y también por dónde vamos, que no se puede cambiar ahora mismo. No. Y bueno, va cambiando y poniendo por dónde vamos. En fin. La primera parada creo que es molde, justo. ¡Je, je, que ganaste! Ya estamos aquí. Vamos a tumbarnos, que vienen. Estoy sin auténticas palabras. O sea, no puedes imaginar cómo estoy. Estamos usando una paliza, pero para bien, por supuesto. Y estamos en estas... Es que no puedo hablar muy alto. Espera, estamos en el espacio termal. Mira. Son calentitas. O sea, qué a gusto de vida. Yo con lo friolera que soy, vamos en la puntita del barco. No puedes imaginar. Qué a gusto. Vamos a disfrutar hoy aquí, esta mañana. Qué a gusto. De verdad, esto ya parece un camarote en condiciones. Y tenemos aquí una surprise. Como un picoteo que nos han dejado. ¡Uuuh! Aquí hay que la tortilla, pero no. Vamos a ver si... Bueno, chicas, o sea, no sabéis cómo estamos. O sea, reventaos. No se dan la paliza. Qué a gusto. Nos hemos quedado. Vamos a comer queso como la una y pico. Me he puesto este manga larga porque, chicas, ya empieza el frío. Y lo estamos notando. Me he puesto un poco de rimel y colorete para darme un poco de tono porque, madre mía. Estamos en el buffet que es enorme. Me he cogido pasta y me la han hecho en el momento. O sea, qué auténtico placer que por ahí me ha fajito. Esto es donde comemos. Es que se está genial las vistas. Se está moviendo un poco y a mí me está dando un poco de yuyú. Vamos a echarnos la siesta. Mirad cómo quedaría la habitación con esto cerrado que lo acabamos de cerrar. Vamos a echarnos la siesta. A las pruebas me remito en la cama. Pero bueno, quedaría así. Ya nos hemos levantado. No sabéis que a gusto las siestas son ideales mirando al mar. O sea, nos hemos echado como dos horas. Es que no somos de siesta. Esto está muy bien. Juntarte con la persona que le guste las mismas cosas porque si no es un poco problema. Bueno, nada. Vamos a tomarnos un café. A ver si conseguimos algún sitio guay. Porque hay varios puntos de tomarnos cafés. Y ya sabéis que yo soy la loca del tema de los cafés. Y a ver si lo conseguimos. Estoy un poco lenta. Creo que guayas. Que es enorme. No, no me gusta. Ya tenemos aquí el cafelito que era necesario. Oye, es la noche elegante. Me acabo de enterar. Vamos a subir a ver qué hay. Que dice que hay un sunset bar. Y yo quiero verlo, pero ya. Es que guay. Es para tomarse algo. Sin dudarlo, lo mejor del marco es esto. ¿O no? La puesta de sol. Me encanta. El vestido que me voy a poner hoy para la noche elegante. Son dos noches elegantes. Este es uno. Es que me lo he puesto una vez en medida. Lo tengo aquí colgado porque he hecho un rules. Este es el vestido de gala. Que es auténticamente de gala. Voy con este bolsito. Y ahora os enseño el maquillaje. Este es el maquillaje. Ahora voy a hacer el rules. Así que os enseñaré el vestido. Ya hemos grabado el rules. Este es vestido de gala. Es que está bonito. Mira, se vuelo. Ya estamos sentados. Aquí hay muy poca iluminación. Por lo tanto, me veis un poco mal. Este es el restaurante que corresponde a nuestra clase. Que yo creo que ya lo he contado. No sé si lo he contado. Que es todo azulito. Mirad el restaurante. Y tengo aquí a mi acompañante. Traje de chaqueta. Estamos en la discoteca. Que no se oye nada. Porque solo se oye a través de esto. Todo el mundo lleva auriculares. Es muy gracioso. Cada uno vale de una manera diferente. Pero que la gente de traje mía. Está bailando. Y cantan. Y dan palmitas. Buenos días. Mirad. Miércoles. Creo que hoy es el día más espectacular de todos. Y estamos un poco... Tristes. Porque hay mucha niebla. Pero estamos viendo un fiordo. Súper cerquita nuestra. No sé si me veis algo. Allí está este hombrecito. Mirando por la ventana. Pero es que está súper nublado. Porque son las seis y media de la mañana. Bueno, bueno. Vamos a comer a las seis y media. Luego nos ponemos a dormir. Y luego volvemos a la excursión. Hoy tenemos excursión por el tren. Pero es que yo os quería enseñar esto. Yo me subo así porque tengo frío. Y no me quiero poner... No me quiero ir cómoda, vamos. O sea, un desastre de mucho cómodo. Esto yo creo que es mi vida. Mirad, esto es lo que llevo. Y mirad. Es súper mega grande. Por allí hay más. Por allí, por allí. Lo que pasa es que no quiero sacar tanto a la gente. A lo mejor son las ventanas, no es verdad. Pues esta es lo que voy a desayunar. ¿Puedo ir con un cacho bacon? Ay, por favor. Es que me duelen los ojos. Pero bueno, la vida es así de dura. Qué pena que esté lloviendo. No. Aquí podéis apreciar que se está abriendo un poco. Es espectacular el pueblo, ¿eh? Cuando bajemos, seguro que lo vemos mejor. Chicas, chicas. Acabamos de llegar a la habitación. Y esto empieza a ser más interesante. Las nubes están subiendo menor mal porque estábamos un poco angustiados. Y como tenemos las camas, vamos a echarnos un rato hasta la excursión. Bueno, acabamos de amanecer. Yo estoy con un sube encima que no puedo con ello. Mirad. Vamos a ver si cogemos el tren. Que es el famoso tren de Fran. Ah, me voy a cambiar mi versión de aquella un poco porque esta cara es insufrible. Vamos a tomarnos un café antes de bajar del barco. Nos lo vamos a llevar un fracuchino que es que está buenísimo. Los están haciendo. Mirad. Mirad. Por cierto, se compró este hombrecito ayer esta. Luego a ver si me cojo yo otra que me ha dado envidia. Ya hemos encontrado. Ya hemos encontrado. Y yo me quiero comprar una. Chicas, al final me he cogido este color. Ya tenemos aquí nuestro número de identificación. Mirad. Este es el tren en el que nos vamos a subir. Por fin viene que llega con un retraso bastante bueno. Tren por adentro y a ver dónde nos ponemos. Yo estoy deseándolo. Creo que esta es la mejor excursión. Hemos hecho una parada. Madre mía, como se me ve de rara. Para ver una cascada. Hemos hecho una parada en la excursión. En un sitio no puede tener más encanto. Y nos invitan en plan, no sé a qué. A dulce. Así que a mí me viene bien todo. Qué rico. Creo que son como muffles. Gofres, vamos. Mirad el sitio. Es como una casita. Aquí tengo mi bolsa. Y con... Es que... Es que... Las cortinas son buenísimas. Con tal... Mira, tiene chimenea. Es súper guay. Tiene una pinta espectacular. ¿Así, no? Sí. Puesto este porque es que... Me voy por aquí para que no se haga la gente. Porque llueve y no quiero sacar el paraguas. Nos vamos ya para el barco que ya está bien. La verdad es que ha sido la mejor excursión y el mejor pueblo. ¡Qué suerte! Acabamos de pasar el control. El control está ahí. Y siempre pasamos el control siempre que bajamos y subimos. Y esta es la recepción. Es que todo es muy guay. ¡Vamos a comer, por Dios! Hemos encontrado uno abierto. Que es este. ¡Ay! Pizas. No queda otra opción. ¡Qué guay! Vamos a comer aquí. Esto es lo mejor. Las súper mega vistas que tenemos. Que el sol es incómodo porque no es de jable. Pero es preciosísimo. Sí, 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 sí. Ya estamos yendo al camarote. A ver, sale el media hora. Queremos ver la salida. Yo quiero echarme media hora. Y esta noche tenemos cena en Japón. Así que a ver qué tal. Oye, tengo mano. Vamos a ver la salida desde la punta del iceberg del barco. Tenemos un mayordomo por planta. Y nos hace dos o tres veces la... Allí. La habitación. Este es el que me voy a poner hoy. Que es el que me puse también el crucero anterior. La noche elegante. Es que es una maravilla de la tierra. Nunca me lo pongo. Y para estas ocasiones me viene genial. Seguimos, por cierto, pasando fiorno. Mirad, tengo aquí todo preparado. Ay, que me veis. Es que se me ve todo. Todo organizadito. Las nuevas cosas que estoy utilizando. Las brochas que he utilizado. Ya estoy vestida. Es que este vestido es espectacular. A ver si le puedo sacar en todo y os lo enseño. Me va a cuesta grabar porque no puedo levantar con este traje mucho los brazos. Pero bien, tendré que hacerlos desde abajo. Vamos a ver cómo está en Japón. Bueno, dudamos entre japonés y chino. No sabemos exactamente lo que es. Creemos que es japonés. Mirad. Oh, nos hemos perdido. Ahora el espectáculo. Ay. Vamos de aquí. Mirad el restaurante. Aquí se ve cómo hacen la comida en directo. Bye. La mesa que nos ha tocado. Yo estoy aquí. Estamos súper, súper ruido. Hemos cogido varias cosas para compartir. Mirad qué tinta tiene. Y por aquí. Todavía no se ha hecho de noche. Y este es el desastre que se me ha olvidado grabar. Ahí estaba, chicas. Es pollo. Qué rico. Este sí que me ha dado tiempo. Ya si lo pongo ahí es que vamos. Vamos al ataque. Chicas, esta noche pasamos de disco y hemos cogido un café. Y os quiero enseñar esta parte que es de la galería. Y es que es preciosa y se vende toda. Mirad. Por ejemplo, esta espátula ya está vendida. Que lo ponen feo. Pero ven. Esta me recuerda a mi hermana. Del poni. Del poni rosa. Desde aquí les he ido a mi Lara. Espero que os haces una semana muy feliz. Unos buenos días de día. Y nos vemos en la vuelta. Chao.